Al Creador del Cielo y la Tierra, hoy cantamos con gozo a ti. Tus hermosas y portentosas obras, eres digno de recibir honor. Te damos toda nuestra alabanza y te rendimos adoración. El Rey de Reyes con su grandeza nos vino a dar la salvación. Son tus aulas un centro de estudio de la ciencia y lo espiritual. Que el docente imparte con amor al estudiante con gran decisión. Hoy damos gloria y alabanza por nuestra noble universidad. Transformadora del ser humano para servir con devoción. Ya resuenan las trompetas jubilosas y que suenen los tambores también. Honremos a mi alma mater con gratitud y amor. Elevemos un himno de triunfo en gratitud a nuestro Dios. Por nuestra universidad que amamos con el corazón. Eres el centro de la enseñanza comprometido con tu visión. Dando tus sabios conocimientos y la victoria llegará. Al mamá mater en ti se forman profesionales de gran valor. Con excelencia y compromiso sirviendo a la humanidad. Eres tesoro inagotable dando alimento espiritual. Sembrando vamos en nuestras vidas y el sol de justicia brillará. Sembrando vamos en nuestras vidas y el sol de justicia brillará.